Muy buenas, mi nombre es Ali Koi y vengo a hablarles de mi proyecto Maceta Huerto, que en términos generales se trata de una apuesta por conseguir mayor calidad de la vida en un modo más saludable y sostenible. Entendemos que un pilar para esto es lograr una alimentación mejor de lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué es Maceta Huerto? Maceta Huerto es una plataforma online de ventas de productos para la producción ecológica. Es una plataforma que pretende animar el cultivo personal con un fin saludable y didáctico. Y actualmente situado en Madrid con la capacidad de venta en toda España. El equipo, es que voy un poco más rápido, perdón, a ver si viene. El equipo actualmente somos tres personas, un desarrollador, un diseñador gráfico y yo, que soy, bueno, el comercial y el marketing. Aunque mi trabajo normal habitualmente es el de terapeuta y trabajo con la medicina china y japonesa y en los diez años que llevo en este campo he visto ya la carencia y la calidad de la alimentación en mis pacientes. Este es donde nace realmente la idea de Maceta Huerto, por la preocupación por la salud pública y por el uso de los químicos en la industria alimentaria hoy día. Como idea general es un tema bastante grande y por lo tanto nos centramos solamente en tres puntos que serán salud, alimentación y microvira. La salud. Tener una buena salud implica entender el hecho de relacionarse saludablemente con nuestro entorno, como varias veces ha dicho Miguel Ángel. Hay que ser conscientes de que vivimos en un planeta el que estamos envenenando y si lo envenenamos nos estamos envenenando a nosotros mismos. Por lo tanto es un dar y recibir, como hablamos antes, y si damos productos químicos recibimos enfermedades a través de la alimentación que estamos consumiendo el día de hoy. La alimentación. Muchos trastornos alimentarios que sufrimos vienen por la baja calidad de los alimentos, que es un resultado por el uso de los productos químicos y que surge de la necesidad de tener más producción en menos tiempo. Y nosotros queremos cambiar esto a que se entienda que hay que tener más calidad que cantidad de ingredientes. ¿Cómo funciona? Microvira. En este caso que trabajamos nosotros son bacterias y hongos benignos producidos por un compostaje correcto. Que a la vez va en contra de lo químico porque queremos introducir la microvira a través de la tienda, en la tierra. Y la microvira tiene la posibilidad de limpiar todos los residuos que han dejado los productos químicos a lo largo. Algo que ya está comprobado. Beneficios del cultivo sin químicos. El ahorro económico en fertilizantes, en nutrientes y agua. Y aparte el ahorro por no tener que limpiar el medioambiente. El ahorro medioambiental a nivel de agua y tierra porque no se ensucia. Y aparte que hay hasta un tercio más de producción ecológica y calidad ecológica superior. ¿Qué ofrecemos de esta maceta huerto? Todos los materiales y productos para un huerto, urbano o no urbano. Nuestra propia marca huerto es el de ecofertilizantes y ecostimulitantes con productos puros y sin diluir. Y soluciones rápidas y eficaces para cualquier tipo de plantación. ¿Qué proponemos de este maceta huerto? Un cambio sociocultural, que es casi lo que no más importa. La conciencia. Acceso a huertos públicos para todos. Posibilidades económicas para cualquier público independiente de su nivel social. Porque eso está sufriendo mucho porque la gente no tiene el dinero para montarlo. Proyectos para huertos en los colegios, que hay que dar la educación a los niños. Crear y ofrecer puestos de trabajo en la localidad. Y aumentar la calidad y riqueza de la tierra y los productos de la localidad. Objetivos. Acercar la idea de que se pueda plantar en una pequeña terraza también viviendo en la ciudad. Iniciar y avanzar proyectos de productos locales como semillas, sustratos de aquí. Y abrir una red del mercado local para un intercambio de compra-venta con el nombre de Madre Sostenible. Y convertirnos en el portal número uno de Ecológico. A partir de si un día llega, abrir una tienda física. Logros. Llevamos un año ya de vida. Hemos confirmado que la agricultura individual ecológica es un valor en alza. Hemos creado una plataforma que funciona con ventas. Y el valor de las ventas es mayor de lo esperado. Y de la creación de nuestra propia marca, Wurzel. En Wurzel vendemos ecofertilizantes y estimulantes de alta calidad en estado puro y sólido. Separados y mezclados según la necesidad de la persona. Y con proyectos de ampliar los productos que tenemos. Servicios de maceta Wurzel. Acercamos el concepto microvira que hablamos a cualquier superficie y clase de cultivo. Y ofrecemos los organismos necesarios desde la preparación de la tierra, pasando por la recolección y el otro siglo para la siguiente temporada. Semillas y bulbos. Queremos enfocarnos en el desarrollo de semillas autóctonas para evitar la desaparición de variedades endémicas. Que está pasando mucho. Con el objetivo también tenemos ya dos empresas que están trabajando con nosotros en Guadalajara y en Segovia. Y queremos potenciar ese trabajo también en nuestros municipios, ya que no está pasando ahora mismo en Madrid. Tierras y abonos. Ofrecemos tierras y abonos de alta calidad. También en este campo apostamos por el mercado sostenible de nuestros municipios. Creando mezclas de procedencia local que no destruyan la microvira. Y ofrecemos grandes y pequeñas cantidades según la persona que lo necesite. Mesas de cultivo y macetas. Ofrecemos mesas ahora mismo de dos tamaños con acabado en madera para el exterior. Queremos ampliar esta gama en el futuro. Estamos creando un servicio personalizado a domicilio de recomendación y creación de mesas cultivo a medida de cada persona. Y recomendamos el uso de macetas déxiles porque son bieregradables. Compost, un punto muy, muy importante desde nuestra vista. Crear compostajes públicos y personalizados en ciudades con tres grandes ventajas. El primero, ahorrar hasta un 55% de basura orgánica, que es lo que más tenemos de basura. Beneficiarse del compostaje para los espacios públicos y el consumo de cada uno. Y ahorrar en gastos de basura y destrucción medioambiental, aparte de crear nuevos trabajos aquí en Madrid. Aparte, garantizamos con nuestros productos, los ecofertilizantes, efectividad, rapidez y aparte de evitar los malos olores en los compostajes. Y el posicionamiento, de momento, Maseda Huerta se centra en todo lo que son los huertos urbanos. Wurzel, la marca que tenemos, va por la agricultura ecológica, la horticultura, el mantenimiento de parques. Huertos te da igual el tamaño césped en el campo de golf, campos de tenis y a las floresterías. Con el doble posicionamiento, pretendemos abarcar un abanico amplio, sea de quien sea, como grande o como pequeño, perdónenme. Y el beneficio didáctico es contacto con la tierra, educación de padre a hijo, cambio de conciencia, contacto con la naturaleza en la ciudad y comprender que la microvida es una parte de nosotros y que hay que ver con ella. Muchas gracias. Aplausos